Quiero empezar este vídeo agradeciendo a Eli Domínguez 6270, quien me comentó que deberíamos ver este vídeo y todos, o sea, ella lo quiere compartir con esta comunidad que ya hemos formado. Hey, gracias por entrar, yo soy Hernán Elón Guaylar y empezo el vídeo de una vez, para que entres un poquito en contexto. Estamos siguiendo el caso de Cancerbero y en este caso, no todo tiene que ser tan malo, digamos, en este vídeo, como me han pedido otros suscriptores, vamos a especular muchísimo y junto a los comentarios. Este vídeo, quién sabe cuánto va a durar, así que bueno, empecemos los días. Déjenme decirle, pero veo aquí también. Quiero comentarles algo muy importante, ahorita dentro de un poquito y en el final del vídeo vamos a hablar de eso. Súper importantísimo, me imagino que más de uno ya se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Que hay dos problemas, él no me gusta decirle cuando muevo los ojos así para allá. Esto es un evidente que justo después de lo que pasó, de la tragedia, de la pérdida física de nuestro compañero Cancerbero, del artista Tyron González Cancerbero, ella leyó las cartas porque la gente se lo pedía y se puede decir que pudo tener un acercamiento con lo que estaba pasando. Una persona completamente ajena a él, ojo con eso. Y aquí vamos a especular muchísimo con las cosas que dice. Si tú quieres escuchar algo un poco más concreto y con base, según lo que se ha dicho en la rueda de empresa y lo que ha dicho el fiscal Tarek, te recomiendo muchísimo que veas los vídeos anteriores. Sigamos adelante. Pues tengo que decírselo a todos ustedes porque no me gusta tapar las letras, mis queridos amores. A él, él estaba ya pues lo que era en los Illuminares, como he dicho, en el mismo bote. Él había entrado ahí, él era una persona atea. A ver, muchas personas decían que fue o el gobierno o en tal caso que estaba hablando ya como muchas cosas en sus canciones, que Cancerbero ya se estaba dejando llevar mucho por su verdadero pensar y lo estaba compartiendo mucho, estaba abriendo muchas mentes. Disculpen ahí el sonido de los perros, pero bueno, la necesidad de ladrar. Por eso estamos haciendo este ruido. Si te preguntas el por qué de este tipo de contenidos, estamos haciendo ruido para que se esclarezca lo más posible el caso de Cancerbero. En este caso, algunos datos que nos está dando una vidente. Imagínate, imagínate si el señor William Saab llegara a esta señora. ¿Por qué usted llegó con esa información? Porque mira todo lo que dice el avidente. Primero que nada... Él no creía en papá Dios y se le respeta a cada quien. No creía en Dios y es iluminati, pero esta señora está... Porque yo vengo también a especular con usted, señora. Usted tiene una bufanda que representa la dualidad. Si de iluminati hablamos, pues si ustedes saben de sobre ellos, bueno. Ella tiene una corbata que representa la dualidad. Y haciendo contraste con el rojo de sus labios. Luego tienes aquí tres velas encendidas. Y junto frente a ti, un círculo que representaría el ojo. Encima, un triángulo. Continuamos. Creía en Dios. Él decía, si Dios existe, ¿por qué yo sufro tanto? ¿Por qué no me saca de esto? Si Dios existiera, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿O por qué me quitó mi mamá? ¿Por qué le pasó esto a mi hermano? Todo eso, él se lo ponía en la cabeza. Veo aquí también las cartas de que a él estaban ya siguiendo los pasos, mis queridos amores. ¿Cómo así? Veo aquí que tiene que ver lo que es una pareja. Una pareja, qué casualidad. Y hoy en día ya sabemos que son los amésticos. Continuemos. Y si te gusta este tipo de contenido, te pido, por favor, encarecidamente, que compartas o comentes este video allá abajo. Porque aquí vamos a hablar mucho. Veo que los amigos que él tenía, si él tenía 5, 3 de ellos eran buenos. Porque a él lo envidiaba. Si él tenía 5, 3 de ellos eran buenos. Si él tenía 5, 3 de ellos eran buenos. Si jugamos al descarte, entonces Capú sería uno de los que no son tan buenos. ¿Y quién sería el otro? ¿Y quiénes son los 3 buenos que existaban ese día? ¿Los que nombró la chama? ¿Los que nombró la esposa de Marcos? Continuemos. Continuemos. Es que siempre lo he dicho. Siempre existe la envidia. No es para menos. Hablen muchachos. Cuando ustedes sientan una envidia muy fuerte con una persona, háblenlo. Coméntenselo. Porque tal vez hay manera de ayudar, hay manera de hacer de que esa envidia se sane, por decirlo así. Y si usted le tiene envidia a un pana porque, no sé, porque él se pudo comprar algo. Hermano, de repente usted habla con él y él lo comparte, se lo presta. Le ayuda a conseguir uno. O le dice, hermano, no es lo que te imaginas. O quién sabe, hermano. O sea, exprésense. Mi humilde opinión, como siempre, es que siempre una de las cosas calladas, cuando uno va a hacer algo ya que lo tire, tire su CD y no decir lo que va a venir. Porque mire, mire todo lo que pasa. Veo aquí que esas dos personas que siempre lo acompañaban a él, que era el señor Carlos y también Natalia. El señor adiós nombres y todo. Eran como esposo, déjenme decirle. Ojo, yo no he visto esta entrevista y la estoy colocando por eso. Me pareció interesante. Yo veo aquí que ello tiene mucho que ver con la muerte de nuestro querido cancerbero. Y todo por el dinero, déjenme decirle. A él lo envolvieron mucho. El padre de esa señora, de la tal Natalia, que estaba casada con ese estar Carlos, se lo llevan a vivir supuestamente en el apartamento. Eso fue todo como planeado, un setup para que él viviera ahí. Ella tenía las llaves, entrar y saliera. Y supuestamente se hicieron pasar como amigos de ellos. Te vamos a ayudar en esto y en lo otro, como si fueran sus managers. Más sin embargo, aquí me dicen, mis queridos amores, que si ella me estuviera escuchando, yo le dijera a Natalia, ¿cómo estará tu conciencia? Tú sabes realmente lo que pasó y tu querido hermano, uno que es pelón que no tiene pelo. Uno que es pelón que no tiene pelo, ¿tú sabes lo que pasó? Cuando yo le dijera a Natalia, ¿cómo estará tu conciencia? Tú sabes realmente lo que pasó y tu querido hermano, uno que es pelón que no tiene pelo. Uy, Dios mío, me dio hasta miedo. Me iba a tomar café y me dio hasta miedo, susto. Esta señora, ¿por qué sabe tanto? Déjenme decirle, mis amores, para yo hacer esta lectura tuve que durar casi dos semanas leyendo, viéndole, leyéndole los ojos a nuestro querido Cansevero la foto de él para encontrarme y encontrar bien qué fue lo que pasó. Eso fueron cosas de día tras día para encontrar la verdad. Y le voy a decir algo que a lo mejor muchos no me creerán, pero sí le voy a decir, veo y en una noche que pues a todo oscura en un lugar donde yo estaba con su foto y solo una luz, vi como algo que en ese apartamento vi que eran cuatro personas. Déjenme decirle. Epa, la señora, qué loco. Este video, por cierto, tengo que comentar para que entre en el contexto. Este video es justo después de la tragedia. Este video fue subido justo después de la tragedia. Esto no es ahorita. Porque esta señora está dando datos tan reveladores que pareciera que fueran de hoy. Qué casualidad que los hijos de Natalia lo mandaron para otro lado. Supuestamente que cumplían años y no estaban ahí. Era para otro lado. Claro, era obvio. Porque ella sabía lo que estaba planeando. Dios mío. Y vi en esa lectura que vi en sus ojos, vi la mujer de Carlos, vi lo que era Carlos, pero también vi a dos hombres más que estaban ahí, cerca de los cuartos de ella. Le voy a decir algo, no es ninguna versión. Ustedes me dieron la confianza de hacerle esta lectura y yo voy a romper mi silencio y lo voy a decir. Ustedes me dijeron que hiciera esta video de reacción y yo la hice y voy a especular. Este gran secreto que esa señora ha tenido. En ningún momento, mis queridos seguidores, a todas aquellas personas que quisieron y siguieron a nuestro querido Cansevero, yo, Vieira, le voy a decir a todos ustedes y le voy a abrir los ojos, Cansevero no mató a Carlos, Cansevero no se quitó la vida, a Cansevero lo tiraron por la ventana. Ya quitaron esos cristales y se me paran los pelos. A lo mejor él está aquí en estos momentos. Estoy aquí todo nervioso, tengo muchísimo frío, estoy en Bogotá y hace demasiado frío y no me puse chaqueta. Si ven los videos anteriores, cargo siempre chaqueta. Y otra cosita que ya les voy a comentar sobre, otra cosita que siempre tengo en los videos, pero me tiene esta señora nervioso. Como le dije, yo duré dos semanas mirando la foto bien de él, bajando como si fuera el ángel de su guardia, le pedí permiso, claro, sí, a Dios y a todo, y a mis ancestros y mi ángel de la guardia, y yo vi muy bien. Es como una visión. Esa mujer tiene que ver. Saco a Carlos del camino porque ella no quería a Carlos. Y déjenme decirle, ella viene, le das como las puñaladas, se lava las manos, se hace que no ha pasado nada, viene otra persona, lo que ella sale fue la visión que yo vi, mi versión, mi querido. ¿Quiere decir por qué? Yo te quiero decir una cosa. Esta señora lo que está diciendo y me pongo todo nervioso, mano. El podcast que estamos creando agarró como otro rumbo. La esposa de Prato Longo comentó que ella, junto a... Bueno, las personas que ella nombró en ese video, como sombra, fueron los que le comentaron cómo consiguieron a Natalia el día de los hechos. Y esta señora está diciendo que Natalia fue la que hizo todo y se la dio las manos. Seguimos. Amores, y veo que cuando ella sale supuestamente a pedir ayuda, claro, ya ella se ha lavado la mano, ella hizo lo que tenía que hacer. Pero fue también en compañía, veo aquí, miré, que fue, hubo dos hombres más aparte. Y vi que ya después que Carlos estaba, pues, ya muerto en el piso, pues, a Cansevero como que le dieron unos golpes, como de puñetazo en la cara. No sé si ustedes llegan a ver, no sé si fue por la caída, no lo creo. Cansevero como que tenía un golpe. Supuestamente la policía que fue por la caída. Epa, esta señora reveló lo del golpe antes de que este pana Tarek hiciera la exhumación. No, vi como que, y veo aquí también en las cartas, como que si fuera, lo agarraron y fue lanzado hacia el vacío. Esta señora reveló el caso. ¿Dónde está esta señora? Y lo hicieron ver que fue el que apuñaló a su mejor amigo, y que también, pues, él tenía quizofrenia y él se mató. Se tiró por ahí, por el 10 piso, y que supuestamente, pues, cayó de una manera. Eso es mentira, eso es para limpiarse. Le voy a decir algo. Si Natalia me estuviera escuchando, la que era mujer de Carlos, yo le dijera. Di la verdad, ya está bueno que te quedes callada. Tú sabes que no fue Cansevero quien mató a Carlos. Tú sabes quién fue. Tú sabes la verdad. Tu papá está involucrado y tu hermano también. Déjeme decirle, mis queridos amores. El papá y el hermano. El padre de esa tal Natalia era el dueño de ese building, de ese sitio donde ellos vivían. Qué casualidad que las cámaras no se encontraron. El papá. Epa, aquí tenemos otro datazo revelador que la gente no me ha comentado. Aquí abajo, en la caja de comentarios. Y les pido, por favor y encarecidamente, que si me quieren ayudar a seguir haciendo videos diariamente, es que comenten abajo y se suscriban. Porque es la única manera real. Si es que no compran un Supergracias, que eso no ha pasado de las 7. Ya vamos para 7.000 personas que me siguen. Nadie ha comprado un Supergracias. Y si me pusiera yo a comentar que en donde estoy trabajando, que esa computadora ni siquiera es mía. Bueno, aquí se hace el trabajo porque se hace. Y seguimos hablando y especulando sobre este caso que cada vez se pone, pero más pepón. Esta señora reveló el caso. ¿Será que hay alguna manera de hacer llegarle esta señora a Tarek? O sea, que Tarek vea este video. ¿Cómo se hace? Esta vidente se llama... Viera vidente. Durísimo. Si quieres ver ese video increíblemente completo sin que yo esté hablando encima, lo puedes ir a ver. Te lo recomiendo muchísimo. Está increíble. ¿Lo vamos a seguir escuchando? Sí, obviamente. Pero quiero comentar un par de cositas. Y la primera es, si te das cuenta, en el video no estoy fumando. Porque hay un par de personas. Algunas se lo vacilan y otras no. Y una persona me dijo, ¿qué? Porque mis videos los ven niños y adolescentes. Pero me pregunto yo, ¿qué hace un niño y un adolescente primero viendo esto? Un caso de cosas cortopulsantes y lanzamientos de cuerpos de un edificio. Y segundo, que usted no le diga lo que es bueno y lo que es malo en la vida. Yo estoy en Colombia y quiero hacer un video relacionado al decreto que derrogó el Petro. Sobre esto mismo que sigo hablando. Vamos a continuar el video. Sobre el caso de Cansevero. Y otra casualidad también es que supuestamente una señora dice que se tiró. Y claro, y después dijeron que Cansevero tenía esquizofrenia. Fíjense ustedes. Para limpiarse. Aquí veo que él no sufría de ninguna esquizofrenia. Eso lo estaban diciendo para limpiarse. Sí es cierto que él no creía en Dios. Es cierto que él tenía un dolor con la madre. Porque la madre de pequeño no le pegaba. Como cualquier madre que le pega a un hijo dos nalgadas. O que supuestamente pues lo pellicaba. Déjeme decirle. En las canciones de Cansevero yo no la he escuchado todo. Escuché una y no pude seguir escuchándola. Que, disculpen, detengo. Que en los comentarios hubo otra persona. Ahorita ya lo voy a buscar. Que me dijo que reaccionara a una de las canciones de Cansevero. Que yo personalmente no la conozco. Que habla mucho sobre Capú. Y bueno, le tira mucho a sus amigos cercanos. Perdón que le golpeó el micrófono. Este, a sus amigos cercanos. Que según la señora. Tres eran buenos y dos no. Dice que él decía todo lo que él sentía. Fue como si fuera el diario de él. Todo lo que él pasó de pequeño. Él lo hizo en canciones. Él no fue feliz, mis amores. Desde que él era pequeño. Él fue sufrido. Y sufriendo, sufriendo. Hasta que fue creciendo. Hasta que viene ya después. Muere la madre. Lo quería el padre. Luego viene que su madre... Ahorita voy a comentar sobre. Valga la redundancia. Algunos comentarios. De los videos anteriores. Porque ustedes comentan cosas demasiado interesantes, hermano. Sigamos escuchando. Al final del video, vamos con eso. Hermanos, lo matan. También un tal Carlos. Déjenme decirles que no es el mismo Carlos con quien él trabajó. Y todo que pasa. Todo fue por un bendito dinero. Que supuestamente por 6.500 dólares que iban a cantar. Ya todos saben que el último... Las canciones y el concierto de él fue por Perú. Pero fue todo un será. Fue todo planeado. Tengo unas entrevistas de Cancerbero con Apache en Perú. Y comentan unas cosas muy interesantes. Las miradas que se hacen entre ellos no son muy... O sea, me encantaría mostrar también ese video. Si te gusta este tipo de contenido, comenta aquí abajo para que haga... Yo puedo hacer 2, 3 videos diarios si ustedes quieren. Yo me lo disfruto mucho. De verdad, para mí es un placer saber que esto se ha convertido en una comunidad. Cada video me está informando más sobre todo lo que está pasando en este caso. Estoy intentando hacer lo más neutral posible. Trayendo información veraz y basada en hechos, con testigos. O sea, información real. Este es uno de los primeros videos donde me van a ver especulando sobre muchas cosas que yo tengo pensadas hace rato. Sobre cosas que ustedes me han comentado. Pero todo eso lo voy a dejar después de esta entrevista. Porque hay personas acá que quieren ver y escuchar la entrevista primero. Vamos a hacer esto, pero déjenme decir. Hay un amigo que veo... La leída de cartas. No sé quién es, pero veo que hay un hombre de piel oscura que era muy apegado, como Moreno. Muy apegado a nuestro querido Cansevero. Que él sabe que a Cansevero le tenía mucha envidia y que le venían cosas. Pero también Cansevero no se llevaba. Porque veo que también otros como que lo envolvían. Le acabo de decir a Pache. Pero déjenme decirle que ya también Cansevero andaba hablando de más en sus canciones. Esto fue todo planeado, mis queridos amores. Porque comentando la casualidad, estoy comentando esa entrevista. Donde hablan de que justo en ese momento acababan de sacar Stop. Y estaban de gira Nacional hablando sobre eso. Promoviendo el odio hacia la policía y el Estado. Y obviamente eso a los gobiernos no les estaba gustando nada. Porque de paso se están lucrando. Se están lucrando y se están dando a conocer. Y están subiendo unos niños. Porque éramos unos chamos. Y estos chamos estaban muy jóvenes. Tenían 26, 27 años. Y están empezando su vida. Y mira ya lo que están haciendo. Era un interés gubernamental callar a Cansevero. Por eso el golpe en la mandíbula le dieron donde más le duele. Según uno de los comentarios que me han dejado. Porque su fuerte era su músculo más importante. Y mejor usado fuera de beta la lengua. Junto al cerebro. Y a esta mujer la están silenciando. Si ella habla le puede pasar algo. Esto fue todo para que damos a Cansevero. Y sacamos a otra persona. Sí mis amores. Cuando yo hablo y digo así de los iluminadores. Que no me gusta decirlo. Ya no busquen más nada mis amores. Mírenlo aquí. La primera carta. Mírenlo. El diablo. Cansevero. Como le digo. Fue una persona. Y miren la muerte abajo del diablo. Mírenlo aquí. Le costó la vida. Haberse metido con esta gente del poder. Ya le estaba hablando de más. Cuando ella le... Por ahí. Por ahí. En los shorts subí también. Y tengo un concierto de Cansevero con enciclopedia. Presentándose. A dueto. Donde él hace la segunda voz. En es épico. Por ejemplo. Y representando eso. El diablo. El demonio y demás. Muy interesante. Muy interesante. Me encantaría también que lo vieran. Estaba ya subiendo. Que ya estaba en la cima. Muy reconocido. Y en las canciones. Estaba hablando mucho. Lo que era del diablo. Que de los sacrificios. Que si la sangre. Que si la madre. Que etcétera. 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 Que no voy a decir. Por respeto. Ya ellos lo tuvieron que. Vamos a parar aquí. Porque está hablando de más. No voy a comparar. Pero fue casi como Michael Jackson. Cuando Michael Jackson dijo algo. Que habló de los iluminarios. Que fue lo que le pasó. No duró mucho. Nadita. Porque había que encallarle la boca. Ella estaba hablando de más. Pero si veo aquí. Que él. De cinco amigos. Y tenía entrebueno. Era mucho. Pero déjeme decirle algo. Él si tenía. Como que él usaba. No vicio. Pero él si. Como que se metía a su pastilla. Para relajarse. Y tranquilizarse. Porque no es para menos. Mis amores. No es porque sufra de quizofrenia. ¿Qué dicen? Percoce. Él sufrió mucho. Veo aquí. Mucho él sufrió. Y tocó puerta. Y se la buscó. Pero lamentablemente. La puerta que él tocó. Fue la puerta equivocada. De hacer pan. Porque la vida. Pagó con su vida. Hasta se la quitaron. Veo que fue una envidia muy grande. Él. Equizofrénico. Vuelvo. Lo repito. Él no era equizofrénico. A todos ustedes. Eso es mentira. Del hermano. De esa tal Natalia. Y de esa tal Natalia. Así es que. La policía debería de estar. Más de cinco años. Dejarla a ella afuera. Porque es la primera sospechosa. Yo. Mi humilde opinión. Como siempre la doy. Mis queridos amores. Fíjense ustedes. Qué casualidad. Qué casualidad. Porque yo pienso. Que si Cansevero hubiera apuñalado a Carlos. Lo hubiera apuñalado ya también. Para no dejarla. Que ella dijera todo. Ustedes no creen eso. No es la lógica. Entonces yo no pongo aquí. No es la lógica. Sí, bravo. Al contrario. Cuando a Cansevero lo encontraron. Él no tenía nada de sangre en sus manos. Porque una persona. Que mete tanta apuñalada. Que fueron como doce. Algo por ahí. De diez a doce apuñaladas. Déjenme decirle. Era para que él tuviera todo bañado. Las manos ensangrentadas. Porque no le iba a dar tiempo. De irse al baño. A lavarse las manos. Y luego tirarse por la ventana. Así es que a esa gente. A las policías. Atencabo. La persona que mató. Está afuera. Y veo que Natalia. Y dos hombres más. Vuelvo. Lo repito. Natalia. La ex de Carlos. Y dos hombres más. Tienen que ver. Con la muerte de nuestro querido Cansevero. Que en paz descanse. Y no hablo así de él. Porque él nació en Caracas. Venezuela. Como lo que mi paisano. Por eso no. Porque lo que está mal hecho. Está mal hecho. Yo estoy con la verdad. Y en contra de las violencias. Y de las mentiras. No voy a estar aquí. Atrás de unas cartas. Diciendo lo que no es. Si le digo. Mis queridos amores. Que aquí llegué yo. Para abrir los ojos. Muchos de ustedes. A nuestro querido Cansevero. Lo mataron. Él no se quitó la vida. Y él no sufría de esquizofrenia. Una persona. Que estaba tan mal de la cabeza. No daba una entrevista. Como él la daba. Ah. También no cantaba. Esas canciones tan lindas. Que le salían del alma. Él podrá decir misa. Lo que le daba la gana. Pero le salían del corazón. Él nunca le hizo daño. A nada. Ni a nadie. Él sufrió mucho. Mucho él sufrió. Porque lo vi. Tuve esa visión. Cuando duré casi dos semanas. Mirando su foto. Para poder. Pararme aquí al frente de esta cámara. Y hablar con ustedes. Las cartas. Y me lo están diciendo una vez más. Miren esto. Mis queridos amores. Puro sufrimiento. Él como que ya lo presentía. La muerte. Sí. Ya estaba claro. Ya le habían anunciado. Esto fue todo planeado. Él quiso correr. Pero ahí no lo dejaron. Las cámaras no van a aparecer los videos. Porque el padre de esa Natalia. Que eso fue lo peor que a él le pasó. Pues ellos borraron todo. Lo borraron del mapa. Pero sí. Una vez más. Terminando esta lectura. Natalia. Tu papá sabe. Tú también. Y tu hermano. Qué fue lo que pasó en verdad. Y ustedes saben. Había otra persona más en ese building. En ese lugar. Lo planearon todo. Sacan los cristales de la ventana. Lo agarran. Y lo empujan. Lo tiran para afuera con mucha fuerza. Y no solamente uno. Veo que fue entre dos que lo arrojaron a él. Lo tiraron. Lo lanzaron. Porque uno no iba a poder. Porque Caseverio iba a estar forcejeando. Entre dos personas. Claro que sí. Y con respecto al pantalón. Que si el pantalón lo tenía abajo. Que estaba haciendo relaciones. Relaciones sexuales con Natalia. No. Yo veo aquí que según la caída. Como él tenía esos pantalones. Pues veo que. Con el aire. La gravedad. Pues se le aflojó. Y le cayó un poco. Pues estaba ya un poco abajo. Pero nada que ver. Pero sí veo. Que fue todo. Quitamos a Caseverio. Quitamos a Caseverio. Le echamos la culpa a Caseverio. Y ese día. Pues yo. Hasta yo. A veces lo cargo así. Que básicamente. O ahora. Ya. Pues si doy un paso. No. Como uno muy largo. Tienen que entender. Que a muy más de uno le ha pasado. Se va para abajo. Y entre el peo. Y los empujones. Y la vaina. Pues si tiene toda la lógica señora. Y luego seguimos para adelante. Y aquí no ha pasado nada. Y todo por la plata. Por el dinero. Mis queridos amores. Caseverio. Caseverio se fue. Sin saber quién era realmente sus amigos. Una. Firmó con esta gente. Que no podían. Como le dije. Segundo. Le costó la vida. Las canciones que cantaba. Por eso es que siempre le he dicho. Mis amores. Que hay que tener cuidado también. De no decir tanto. Porque le cuesta a uno la vida. ¿Ve? Ay Dios. Pero si le digo. Él fue tremendo ser humano. Mis amores. Pero yo aquí. Nadie se sienta. Digamos. Bueno. Que no me cueste la vida. Estar hablando sobre este caso. Al contrario. Sino que más bien. Ayudemos. A que. La vida de Khan. Consiga paz. Porque su alma sigue allí. Y la gente. No para de hablar de él. Porque se muere quien se va. Solo se muere quien. No se muere quien se va. Solo se muere. A quien se olvida. Y no lo hemos olvidado. No solo eso. Sino que estamos viendo. Como aclaramos este caso. Si te gusta este tipo de contenido. Recuerda apoyarme en los comentarios. Y allá vamos. A los comentarios. Estoy muy agradecido con Víctor. Víctora. L. Y. G. R. Perdón. Si no sé. Cómo pronunciarlo. Es una de las personas. Que más ha estado comentando. Mis videos. Este. Y. Empezamos por aquí. A partir de aquí. Mucha especulación. Eh. Con base a los comentarios también. Y bueno. Empecemos aquí. Eh. Si la señora dice que hay. No solo otros testigos. Y otros implicados. Yo personalmente pienso. Qué pasó con el vigilante. De ese día. Porque la gente dice. No. Es que las cámaras de seguridad. No sé qué. Ah. Ya sabemos que el. El papá. De esta chama Natalia. Era el dueño del edificio. Ok. En complicidad con el papá. Se perdieron las cámaras. Ya Natalia sabía que eso iba a pasar. Por eso no estaban las niñas. La tragedia estaba prevista. Correcto. ¿Dónde están el resto de vecinos? Nadie escuchó nada. Porque para que sucedan 17 cortes. Con un arma corto pulsante. Creo que tuvo que haber. Habido por lo menos un ruido de un dolor. O unas paredes golpeadas. O una puerta lanzada muy fuerte. Hay vecinos arriba. Al frente de los y de los lados. En un edificio. Yo personalmente que he vivido en edificio. Y ahorita que vivo en una casa grande. Ni siquiera vivo en un edificio. Puedo escuchar las garritas de los perros de arriba. Ahí está. Ahí está uno llorando. O sea. Uno sabe, mano. Eso fue que. Uno. Uno sabe. Pero qué pasó ahí. Ahí la vaina un brinco ahí loco. Uno sabe. Uno sabe. No, el vecino se fue. Este. No sé. O sea. Siento que como vecinos hubo un gran fallo ahí. Porque obviamente aquí tienen que haber muchísimos más testigos presenciales. A los cuales no se les ha entrevistado. Tal vez porque no quisieron. Pero ya en un punto donde es necesario. Creo que están bajo la obligación de ayudar a esclarecer qué pasó. Sigo con los comentarios. ¿Cuántos culpables dicen soy culpable? Dice el Perú. Este. Perú país. Inca. Dice. ¿Cuántos culpables dicen que soy culpable? Porque todos dicen que soy inocente. En este caso. Con Natalia. Todos tienen que pagar. Por habernos quitado al Khan. No solo le quitaron una vida a un ser humano. Nos quitaron el mejor rapero de Latinoamérica. Ay. Porque en el video anterior que les hablé de Lil Zupa. Comentando. Sobre. Que estuviera haciendo Khan Cerver hoy en día. Entre los comentarios también dijeron que. Posiblemente estuviera haciendo rock y reggae. Y qué casualidad. Que el productor era. El guitarrista de Zion TPL. Y el problema sucedió con el bajista. De dicha banda. Que es de reggae. O sea. Ya el contacto estaba. Ya la producción se estaba haciendo. O sea. Quién sabe cuántos proyectos y maquetas están ahí caletas. Que no se han querido soltar. Como dijo Zupa en esa misma entrevista. Como ha dicho. No fue Capu. Se me pasó ahorita. Uno de esos productores que tiene la música. No. No es afro. Uff. Se me pasó. Bueno. Para seguir. Hay muchos. Muchos. Muchos proyectos de música. Que supuestamente. No salen a la luz por no ser necesario. Y cómo así que no son necesarios. Pero es que. Si los fanáticos vemos necesario. Saber. Poder aclarecer. Qué pasó con su vida. Y su desaparición física. Imagínate. Cómo no va a ser necesario. Tener. Más música. Ariel. K. Dice. Todos sabemos que fue la logia. pues según el comienzo del video y según lo que dijo la vidente parece que si parece que si se está destapando la olla que pena tildar una, ah no se ya lo había leído este, déjame te voy a leer un poquito más de los comentarios de los primeros y cerramos el video este sin importarnos mucho el tiempo me dijeron que no le pagara bolas al tiempo ah por cierto hoy es el día del espíritu navideño por lo cual quiero decirles a todos ustedes feliz navidad mano tal vez sea la oportunidad del consumo pero valoren lo que tienen la familia es lo único que puedo decir como emigrante ajá aquí empiezan las críticas José Ramos, está bueno ese monte pues si supieras que si este podcast se trata sobre algo tranquilo algo relajado tal vez no la mejor imagen tal vez no es el mejor fondo la mejor edición la mejor producción perdón pero es real y es una opinión de una persona que no trabaja para otra como otros postacteros raperos que tiene un nombre de una empresa no si tú ves aquí abajo el nombre del canal es mío y yo opino especulo nombro doy noticias y hago básicamente con mi canal usted mismo lo dijo este a personas comentando solo por el apoyo porque les digo por favor comenten porque es la única manera de que estos videos avancen si ustedes no comentan es casi que casi que imposible ustedes son los que me están dando a mí no solo el apoyo sino que youtube y otras personas reconozcan el trabajo cuando una persona da like date cuenta ahorita mismo que se está estrenando este video y ya lo voy a terminar cuando tú le das like date cuenta mira los likes que hay uno o dos cuando tú le das automáticamente otra persona que ve el video y lo está viendo contigo también le da porque dice ahora hermano yo también y es algo como o sea nos dejamos mucho llevar por el rebaño en este caso es el por qué hago este tipo de contenido también no porque nos dejemos llevar por el rebaño sino porque tenemos derecho a pensar diferente a pensar a opinar a hablar este es un derecho de la libre expresión esto está decretado en el mundo yo tengo todo el derecho a hablar a libertad esto es un podcast completamente libre siéntase usted libre de comentar abajo lo que usted quiera si quiere con groserías hábleme claro usted siente que yo estoy hablando huevonas insulteme el coño de la madre pero si usted siente que yo estoy hablando con base estoy dando noticias te estoy entreteniendo que es lo mejor del youtube le pido por favor que comente abajo para que esto siga avanzando y que forme parte de una gran comunidad porque se está formando una familia desde mis panas de Uruguay mi panita que está en Suiza mis grandes amigos de Argentina que son como tres ¿quieres que los nombre? ah bueno ah mi pana de Chile el pana Christopher y este tipo de comentarios hermano que hace que yo siga haciendo este tipo de videos erupato ef8533 bro me gusta como comunicas sobre todo en este caso a tu opinión das el contexto comparas cosas y me gusta analiza cada evidencia saludos de Uruguay un nuevo suscriptor hermano yo con eso ya se hizo el trabajo perro así que apaguemos y vámonos los quiero mucho no todos los comentarios son así de bonitos y por eso comenté primero los malos porque sé que me falta mucho por aprender como podcasteros y demás pero otro gran amigo al cual le debo el por qué y cómo termino este podcast el gran coyote Lea Far guitarrista de la banda el coyote banda una banda que se las recomiendo durísimo y ya vamos a hablar más adelante con él sobre muchísimas cosas un fuerte abrazo por cierto esto es un lugar de libre expresión somos comunicadores sociales y ustedes son los que están haciendo que esto se convierta en verdadera prensa déjame ver palabras de él a ver a ver a ver a ver me encantaría coño lo que te quiero decir no mostrar las costuras a él me dice no mostré las costuras eso es lo que quería eso es lo que quería decir eso es lo que quería comentarle el pana me dice no te enfoques en lo malo que hay demasiadas cosas buenas lo estás haciendo muy bien y yo te felicito así que hasta aquí queda este video los quiero mucho un fuerte abrazo si quieres tener un contacto más directo conmigo Hernán Elongo Aguilar en Instagram o coméntame abajo respondo todos los comentarios así me tarde los quiero gracias desde Bogotá Colombia un venezolano que está escuchándose en Suiza y lo comparten panas en Bolivia y lo comentan los bro de Chile ¡Gracias!